¡Oh, Dios! ¡Clará que decí a Dios! Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la Segunda Semana de Cuaresma Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Higno Edificaste una torre Para tu huerta florida Un lagar para tu vino Y para el vino una viña Y la viña no dio uvas Ni el lagar buena bebida Solo racimos amargos Y zumos de amarga tinta Edificaste una torre Señor Para tu guardia Un huerto de dulces frutos Una noria de aguas limpias Un blanco silencio de horas Y un verde beso de brisas Y esta casa que es tu torre Este mi cuerpo de arcilla Esta sangre que es tu sangre Y esta herida que es tu herida Te dieron frutos amargos Amargas uvas y espinas Rompe Señor tu silencio Rompe tu silencio y grita Que mi lagar enrojezca Cuando tu planta lo pise Y que tu mesa se endulce Con el vino de tu viña Amén Salmo 42 Antífona Envíame Señor Tu luz y tu verdad Hazme justicia Oh Dios Defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre Traidor y malvado Tú eres mi Dios Y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Señor Dios mío ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envíame Señor Tu luz y tu verdad Cántico de Isaías Antífona Protégenos Señor Todos los días de nuestra vida Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar Hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy oso hasta el amanecer Me quiebras los huesos Como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo Se consumen Señor que me oprimen Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días De nuestra vida Salmo 64 Antífona Oh Dios Tú mereces un himno En Sion Oh Dios Tú mereces un himno En Sion Y a ti se te cumplen Los votos Porque tú Escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos Nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú Eliges y acercas Para que viva En tus atrios Que nos saciemos De los bienes De tu casa De los dones Sagrados De tu templo Con portentos De justicia Nos respondes Dios Salvador nuestro Tú Esperanza Del confín De la tierra Y del océano remoto Tú que afianza Los montes Con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes El estruendo Del mar El estruendo De las olas Y el tumulto De los pueblos Los habitantes Del extremo Del orbe Se sobrecogen Ante tus signos Y a las puertas De la aglora Y del ocaso Las llenas De júbilo Tú cuidas De la tierra La riegas Y la enriqueces Sin medida La acequia De Dios Va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna Los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año Con tus bienes Las rodadas De tu carro Resuman Abundancia Resuman Los pastos Del páramo Y las colinas Se orlan De alegría Las praderas Se cubren De rebaños Y los valles Se visten De mieses Que aclaman Y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Dios Tú mereces Un himno En Sion Lectura breve Joel Capítulo 2 Conviértanse a mí De todo corazón Con ayuno Con llanto Con luto Rasguen sus corazones Y no sus vestiduras Y conviértanse al Señor Su Dios Porque es compasivo Y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Y se arrepiente De sus amenazas Responsorio breve Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá Con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona Uno solo es su Maestro Cristo el Señor Que está en los cielos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al padre Y al hijo Y al espíritu santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Uno solo es su maestro Cristo el señor Que está en los cielos Preces Demos gracias a Dios Nuestro padre Que nos dio a su hijo Unigénito Palabra hecha carne Para que vivamos De ella E invoquemoslo Diciendo Que la palabra De Cristo Habite en nosotros Con toda su riqueza Concédanos Escuchar con más Frecuencia Tu palabra En este tiempo Cuaresmal Para que En la gran solemnidad Que se avecina Nos unamos Con mayor fervor A Cristo Nuestra paspa Que la palabra De Cristo Habite en nosotros Con toda su riqueza Que tu Espíritu Santo Nos asista Para que seamos Testigos de tu verdad Y de tu bondad Ante los vacilantes Y equivocados Que la palabra De Cristo Habite en nosotros Con toda su riqueza Concédenos vivir Más profundamente El misterio De Cristo Para que podamos Dar testimonio De él Con más fuerza Y claridad Que la palabra De Cristo Habite en nosotros Con toda su riqueza En este tiempo De penitencia Señor Renueva Y purifica A tu iglesia Para que Se manifieste Con más claridad Como signo De salvación Que la palabra De Cristo Habite en nosotros Con toda su riqueza Porque sabemos Que somos hijos de Dios Llenos de confianza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Vela con amor Constante Sobre tu iglesia Edificada En la debilidad Humana Y pues Sin ti La naturaleza Mortal Sucumbe Que tu protección La preserve Siempre del mal Y la encamine Por las sendas De la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén Amén